Después de 34 años, Buenos Aires es la sede de la reunión anual del BID. 4.186 personas están acreditadas para analizar temas puntuales, como por ejemplo, capturar el capital golondrina y evitar otro posible efecto tequila. Creo que la región ha reaccionado bien, el caso de México y de Argentina, que han sentido los impactos, han actuado con mucha determinación, de mantener el gran rumbo de los modelos económicos en curso, hacer los ajustes que hay que hacer, de manera que yo diría que frente a esas turbulencias, la región mostró una gran capacidad de reacción, mantener un poco el rumbo fijo, y han superado, yo le diría que tanto México como Argentina han salido de los temas externos, en 8 meses han sacado algo que en otra época duró 8 años. Los banqueros más importantes de la región y los ministros de financia de toda América tienen otro desafío, ¿cuál es el modelo, una vez alcanzada la estabilidad, para lograr de mejor manera el crecimiento y abandonar la recesión? Es un tema importante, no solamente aquí, sino en otras partes de América Latina, acompaña un fenómeno universal, no es un fenómeno de solamente los latinoamericanos, en la medida que comienza la reactivación económica, van a comenzar las oportunidades, el caso concreto que yo siempre menciono cuando hablo de esto es, a mí me tocó vivir en Chile cuando la desocupación alcanzó el 27% y los chineses hoy tienen un desempleo del 5%, es decir que la dinámica económica, el crecimiento y la confianza en las inversiones van a dar la respuesta y Argentina tiene todas las condiciones para tenerla. El titular del BID, Enrique Iglesias, sin querer involucrarse en los recientes roces en la cúpula del poder, ponderó el modelo económico argentino. Nosotros tenemos lo importante de todo esto, es que nadie duda en el exterior de que el modelo económico en curso continúa, el año pasado fue puesto a prueba, en eso se asienta la confianza que hay en la Argentina y que seguramente va a acompañar a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.